Radio Mundo Para pasar en tu tierra dos semanas con su gente Vino de ese nuevo año dominicano ausente El tipo tenía en el norte varios años trabajando Y deposita en el banco todo lo que iba ganando Como posee buen dinero y nunca se divertía Vino hasta Santo Domingo para gozar de lo lindo Para comenzar su fiesta sin camino muy gozoso Aún es como un alfiestón que tocábamos nosotros La pista estaba llena y no podía bailar Y el calor no lo podía aguantar Todas dificultades no tuve en cuenta Bailaba como una granaveta Ella hacía mucho frío y creía que era igual Y ya no se recordaba de su prima trompita Ya tenía toda su ropa empapada de sudor Y le estaba daba la vuelta más patata del sabor Que ella se iba a desmayar Para botar el golpe así se puso a cantar Que llueva señor Que no aguanto el calor Que llueva señor Que no aguanto el calor Que llueva señor Que no aguanto el calor Que llueva señor Que yo no aguanto el calor Por favor Por favor Pero es tarde o me voy a ahogar Por favor, que me tenga algo pa'l calor ¡Acción!